Hola a todos en este nuevo video que nos toca nuevamente Argentina. Sí, nos toca como autor Pedro D'Alfonso una de sus tantas obras que nos ha dejado en el ámbito grafológico, la personalidad humana, los signos gráficos y la grafología simbólica. Recordemos que Pedro D'Alfonso se destacó por desarrollar lo que es la grafología simbólica, también lo que es la micrografía y por supuesto él ha participado de distintas investigaciones dentro de lo que es la escuela alemana en el ámbito grafológico, además de ponerle mucho énfasis en la aplicación de la grafología en el ámbito de la criminalística. Puntualmente en este libro, si tenemos que empezar a hablar un poco de qué se trata, él va a arrancar hablándonos un poco de cómo es esta metodología de trabajo para poder hacer una comprensión de este grafo simbólico, método grafo simbólico, pero también él va a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando cada una de las letras del alfabeto a nivel gráfico, este grafismo cómo ha ido mutando en el transcurso del tiempo. Y es muy interesante observar cómo él después va a ir haciendo un análisis de lo que son las letras mayúsculas, una por una, donde va a destacar las características, la naturaleza de cada una de estas letras, y luego hará este mismo trabajo con las letras minúsculas, arrancando con todo lo que son las letras minúsculas, el mismo trabajo para poder ir hablando cada una de ellas. Pero este libro no queda nada más en este décalo o explicación, sino que él también va a ir profundizando en lo que tiene que ver con el simbolismo, como una expresividad en sí, a nivel modal, como él lo denomina, donde va a ir, por supuesto, tocando cada uno de los géneros gráficos que nosotros conocemos, va a hablar del simbolismo del emplazamiento en los espacios también. En este caso, el libro va a tener primero toda la parte teórica y recién luego la parte gráfica que ilustra toda esta parte teórica. Por eso, él va a ir enumerando cada una de las muestras para que se la pueda asociar con el concepto que él desarrolla. Y, por supuesto, él después va a hablar del simbolismo de las estructuras formales. Pensemos que él, de alguna manera, va a otorgarle un vocabulario muy específico a la grafología, tal como él la analiza, y quizás por eso nos llama un poco la atención las palabras que utiliza, si lo tenemos en cuenta en lo que es la escuela tradicional o la escuela francesa. Pero realmente hace un trabajo muy interesante, principalmente desde lo que es el simbolismo, en este caso simbolismo de los enlaces conectivos, simbolismo de firmas y rúbricas, y, por supuesto, en todo lo que es la parte gestal, que él también le otorga pérdida de la gestal, cambios que se van produciendo, y al final del libro va a hablar de lo que es la micrografía y la importancia de aplicar la grafología también en otros ámbitos para que no quede deformalidad. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta referencia grafológica. Besos a todos y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.